Hola que tal, soy Mari Aldrete y en esta semana desde el bello centro de Los Ángeles les tengo las top 10 canciones de la industria musical y sus videos. En primer lugar, Miki Jan y su éxito hasta el amanecer. En segundo lugar, Enrique Iglesias y su éxito Duele el Corazón. En tercer lugar, J Balvin y su éxito Inza. En cuarto lugar, la banda MS y su éxito Solo Converte. En quinto lugar, Maluma y su éxito El Perdedor. Farruko y su éxito Obsesionado. Chino y Nacho y su éxito Andas en mi Cabeza. En octavo lugar, Yandel y su éxito Encantadora. En noveno lugar, CNCO y su éxito Tan Fácil. En décimo lugar, Jacob Forever y su éxito Hasta que se seque el malecón. Espero y hayan disfrutado de estas top 10. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Bye.